Muchas familias se quejan de lo costoso que le puede salir su visita a la feria estatal, pero mire usted, existen algunas alternativas que pueden ayudarle a su bolsillo. Y precisamente Andrea Rega sigue en la feria y nos cuenta qué tipo de alimentos se pueden llevar y cómo ingresarlos, Andrea. Antes de hablar de estas alternativas, les voy a presentar a estos tres integrantes del ballet folclórico Las Estrellas de Texas. José, ¿cuántos se presentan acá? Nos presentamos octubre primero, octubre ocho en el Museo de Mujeres. Qué bien, bueno, ya saben, para que vengan acá y los disfruten, pero para bailar hay que tomar energía y esa energía viene de los alimentos. Esta es la comida que encontramos aquí en la feria estatal, pero si uno es una familia numerosa o no, porque la inflación está ahorita imparable, vamos a ser sinceros, venir a la feria no es barato, comer en la feria no es barato. Hay alternativas para ahorrar, disfrutar y ahorrar y cómo, cuál es una de esas alternativas trayéndose.